...parlamentario de Morena para hablar en pro. Con su permiso, presidenta. Adelante, diputada. ¿Cómo pueden defender una reforma que tuvo que usar la fuerza pública para aplicarla? Ahora, ¿cómo justificar desde un precepto ético los golpes y el asesinato de maestros? Se equivocaron, la emprendieron contra ellos. Y su lucha, su valor, su dignidad los tiene en el sótano oscuro donde ahora se encuentran. Si no les importó la vida, mucho menos les importa la educación y simulan que les importan los niños. Lo que sí les importa es el poder, el metal, el poder político, económico y social. Al México de ayer y hasta el primero de julio del 2018, se le miró como un botín que podía repartirse entre unos cuantos. Lógico, querían repartírselo entre ustedes. Las reformas estructurales y con ellas la reforma educativa del 2013, se planearon y ejecutaron con ese fin. Promover aprendizaje, desarrollar competencias, motivar la creatividad en los alumnos con fines mercantilistas, sin considerar el desarrollo humano, fue su objetivo. No mientan. Según su visión, los maestros debíamos prestarnos a producir autómatas eficientes, sin más proyecto de vida que sumarse a la marea insensible del emprendimiento globalizado. Ese que implica abatir fronteras para apropiarse de los recursos de otros y explotar a sus ciudadanos. Eso no es educación. Y los maestros, esos que denostan, no estuvimos de acuerdo, como tampoco admitimos se atentara contra la educación pública y se afectaran los derechos de los trabajadores. La reforma educativa, les guste o no, cayó. Y ahora estará en donde le corresponde, en el vertedero de la ignominia. Hoy estamos ante un escenario distinto. Debatimos sobre las nuevas leyes secundarias. Debo decir que no estuve de acuerdo en abrogar la ley del INEE y la del servicio profesional docente para hacer otras en su lugar. Pero así se aprobó y así se respeta. De eso se trata la democracia. Sin embargo, los conceptos y enfoques son muy diferentes. Ciudadanos, maestros de México, Estas leyes garantizan la educación pública y la certeza laboral de los docentes. Este es el fruto de la lucha magisterial activa o silenciosa. Es producto de 43 que fueron sacrificados por el delito único de ser normalistas. Por eso estoy segura que será compromiso de los profesores ser los mejores, porque México los necesita. Y créanme, no sólo la coordinadora salió a las calles. A lo largo de todo nuestro territorio, miles de maestros nos manifestamos y estuvimos en contra de esta reforma del 2013 que impulsaron y lastimaron al pueblo de México. Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Arturo Escobar y Vega.